¿Cuáles son los mejores tips para no dormir? Aquellos que te funcionan, incluso cuando llegas a casa muy cansado, derrotado del trabajo, o que llegas un día te he levantado muy pronto, has ido al gimnasio, has tenido... Pero no sabes por qué no duermes. Después te voy a decir cuáles son tus tips, tus hábitos para no dormir. Aquellos que puedes repetir siempre que no quieras dormir. Y son estos. El primero de todo, ya lo sabrás, el móvil. El móvil es fundamental, sobre todo, tenerlo con la pantalla a máxima luminosidad. Y estar en tus redes sociales. Todas, mirártelas todas ahí, suapear, suapear, suapear. Todas las que conozcas y tus sitios de ligoteo ahí. Tu atención, tu atención, que esté completamente en la pantalla, pero que dure esto. Y llévatelo a la habitación, por supuesto, al dormitorio. Nada mejor que tu móvil ahí y cargándose. Con el wifi a tope. Buen truco, pero sobre todo la luminosidad en los ojos. Estate bien atento al móvil para luego dormir bien. Si quieres no dormir, la luz, la luz, sigue la luz. Sigue la luz, Caroline. Caroline, sigue la luz. Segundo truco. Nada mejor que ir a un super gimnasio de estos modernos que tenga una muy buena clase de ciclo, de spin. Con la música a todo volumen. Una, dos, tres, vamos chicos. Sí, así, bien fuerte. O si no, en casa, haz ejercicio a muerte. Pero sobre todo con música súper atronadora. Súper atronadora, ya sabes, con las gomas. Uno, dos. Y cuánto peor lo hagan. Mejor. Con tu pesa que te ves. Ya, ya, que no puedo. Ya, que no puedo. Ejercicio. Para que tengas el corazón ahí a tope. Te la ta. Nada mejor para dormir. O no. Eso. Para no dormir, quiero decir. Y cuando llegues a tu casa, ya sabes, cena. Cena en cantidad. Tu cuerpo lo necesita. Lo necesita para no dormir. Y cuanto más tienes, mejor. Así, grande. Así como el tamaño de mi cabeza. Y no se te ocurra nada hacerte. Algo en casa. Compra lo primero que pilles. Que va a ser súper calórico. Eso te va a llenar bien. Y si puedes, ya sabes, un poco de alcohol. Y nada de una copita de vino. Dos o tres es lo mínimo que puedes tomar. Y para acabar, nada mejor que un poco de café, claro. Que, aunque te siente bien, te aseguro que ayuda mucho para no dormir. Pues recuerda, estos tres consejos. Móvil. A tope. Luz. A tope. Y si tienes las notificaciones, pues mejor. Hacer ejercicio muy intenso. Sobre todo, más tarde de las nueve. Antes, ni se te ocurra. Pero tiene que ser a tope. Y con música atronadora. Y el tercero, cena. Tarde y mucho. Y si estos tres consejos no te funcionan. Y puedes dormirte. Te ofrezco un mantra que este ya es mano de santo. Es como la curación de la Virgen. Ideal para no dormirse. No hay nada como repetirse. Te tienes que dormir. Te tienes que dormir. Te tienes que dormir. Te tienes que dormir. Y cuanto más preocupado estés. Y más pronto te tengas que levantar. Mejor. Te tienes que dormir. Gracias.